El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa se ha mostrado favorable al gobierno de Dina Boluarte y a su accionar en los últimos meses, desde aquel fatídico día para la democracia en el Perú donde el expresidente y hoy encarcelado, Pedro Castillo, intentó romper con el orden constitucional de la República del Perú, hecho que colocaría en el máximo puesto de poder al entonces vicepresidenta y bastante cercana al exmandatario chotano, Dina Boluarte. Vargas Llosa manifestó lo siguiente en una carta dirigida a la presidenta del Perú en agradecimiento por sus favorables palabras ante la incorporación del premio Nobel a la Academia Francesa. Estimada señora presidenta, mucho le agradezco la felicitación que ha tenido la amabilidad de enviarme con motivo de mi incorporación a la Academia Francesa y le agradezco también los términos tan cordiales de su amable carta. Tengo el gusto de informarle que en dos columnas recientes he respaldado su incorporación a la presidencia, que en términos estrictos se ha hecho respetando las leyes. Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa con el apoyo de un número importante de peruanos, permítame felicitarla también por eso. Como usted dice en su carta, la vinculación con las letras de Francia ha sido una característica desde mi más remota juventud, lo que tiende un puente sólido en estos momentos en que nuestro país vive una agitación extraordinaria. Creo que a pesar de esa agitación, como le mencioné, usted ha procedido en el desempeño de esa alta magistratura de manera justa en aplicación de las normas peruanas. No dudo que los demócratas apoyen su conducta y lo que a todas luces representa. Le deseo que sus proyectos políticos tengan la colaboración esperada y que este momento difícil se supere de acuerdo con la Constitución y el Estado de Derecho. Mario se ha mostrado en respaldo al accionar de estos meses respecto al manejo de la crisis ejercido por el gobierno de Dina Boluarte, en el cual se tuvo a cientos de manifestantes violentando las calles, como también se tuvo a 60 fallecidos debido a estas protestas. Recordemos lo que opinaba Mario Vargas Llosa del exmandatario Pedro Castillo, el cual es señalado por muchos politólogos y medios como el principal responsable de la crisis que hoy vive el Perú. Tanto el propio Castillo como el señor Serrón que dirige el partido que lo ha presentado como candidato a las elecciones y varios de los elegidos en el Parlamento en esta lista han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán. Es decir, establecerán en el Perú un sistema en el cual el control de las futuras elecciones estará exclusivamente en el poder. Esto en otras palabras quiere decir el establecimiento de un sistema socialista o comunista que veniría a añadirse a los sistemas establecidos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. En el Perú la situación no puede ser más dramática. Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país ha sido elegido por los peruanos, aparentemente en elecciones limpias. Yo limpias las pondría entre comillas. Pero la verdad es que el Perú ha cambiado profundamente de dirección. Ahora va en la dirección de Venezuela Ahora que escuchamos lo que opina el Premio Nobel de Literatura peruano, también nos gustaría saber qué es lo que opinas tú de la triste situación que vive nuestro país. Te estaremos leyendo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y te gustaría estar informado con las últimas noticias del Perú y el mundo, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un buen like al video. Con nosotros será hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!